Anda ahí con el Panto, venga Ey señoritos Con el Panto compañeros, madre mía Esto va a ser la feria del Panto Más conocida como la Pantada Si, la guerra del Panto Vamos, vamos Vamos, vamos, vamos Y encima es con contacto Mira, mira, mira Bueno, pero aquí no se hay cerdo, eh O sea, la rampa ha respetado un poco Madre mía, tu flipas Yo salgo de frente Me cago en tu Mira, mira, mira Ya iba a tirarme aquí, Marta Mírala, otra vez Tíralo, tíralo, tíralo Empújale No, me he salido, me he salido, tío No me lo creo Es que se va el Panto, eh Sí, sí, se va para la Matale Bueno, y aquí los barriles estos Tuve muy poquito, tío, con la rampa Sí, pero esperate, ¿sabes lo gracioso ahora? Que ahora es lo mismo Hay que volver Hay que volver Pues, compañero No vuelvan todavía Hombre, ahora mismo vamos para abajo Callejas Venga Mira, mira lo que me tira Pero no me des a la vuelta No, no, no No, no, no Oye, Callejas Espérate, espérate, espérate Pasa, pasa Marta, no vayas a venir en plan colisión Te dejo pasar Venga, venga, por la derecha Hombre, como buen conductor Acelera 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 Pues todo, se embala, eh Se embala para abajo Vale, 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 vale Me voy a tener que agarrar de los pelos del pecho Para no... ¿Esto estáis seguros de que hay que bajar haciendo todo eso? Sí, y ahora otra vez para arriba ¡No! Que me caigo No Hala, ha derrapado Me he quedado al revés Ahora otra vez para arriba, Marta Uy Si me llega a salir eso Que otra vez para arriba Ya me haces la sucia, Liban, eh Que le he visto tirarse por ahí Ya, a ver Tu caes Me tira en plan que a mí que haces tú Para otra vez para arriba No, Callejas no Callejas no Venga, venga, venga ¡Marta! ¡Marta! Tío, pues ya te vale Ha sido sin querer Ha sido sin querer Me he frenado, eh Vale, sí, me he frenado Ya te vale, ya te vale ¿Sabes que me estás diciendo? ¿Que la Marta está haciendo ya trampa? No, no, no He hecho como contigo va a pasar Pero ella me ha dado un toquecito para eso Para que yo Es que he frenado Pero como iba a cuesta abajo No, no he parado No, déjate de mirar Bueno... Es que... Es que... ¡No! No sabía Ya, tío Que cabrón Mira que... Que he sido buena, eh Con los dos Sí, toma ¡Hijopute! ¡Hala! ¡No! ¡Que estaban al final, tío! Toma Por mala gente Eso se llama karma Que cabrones, tío Callejas a por él, eh Nos ha matado los dos Pero vamos Con toda la negocia Del mundo Y por qué a medio día Si no fuera también nocturnidad Madre... Pues macho Que agobio, tío Venga otra vez ¡Hostia! Que me he reventado yo también Otra vez, tío Hombre, hombre Así hasta que no llegue hasta el punto de abajo Voy a estar aquí Tres horas de carrera Ya veo... Los contenedores han explotado ¡Yo! No, tú verás ¿Quién me ha matado? ¡No! 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 Pues no quieres pacto Pues nada, nada Españero Toma Tío, esto ya es pasarse Tío, que hay un carril nada más Y nos ponemos a poner F4 Así nos tiramos todos días Ya ha sido la Marta, ¿eh? No ¡No! ¡Claro! El que anda tirándose el Ivan Claro, claro Venga, calleja Espérate, que te dejo pasar Pero... Vamos Paso Uy, uy, que casi me salgo al final, tú Madre mía, chaval Madre mía ¿Pero esto qué es? ¿Cuántas veces que haces tú? Uy, yo qué sé Hay que volver, hombre Todo el rato ¡No! No Cuando me ha dejado pasar, porque ha dejado un F4 por aquí Acuérdate de lo que te digo No 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 Para ti Yo no he llegado, pero tú tampoco Calleja, el más vale que no estés por medio, ¿eh? Yo sí, ahora mismo he llegado Que te esperes ahí ¡Oye! Bueno, a ver, me esperaré encima todo No sé qué... Madre mía, chavales Como la estamos liando aquí, ¿eh? Esto es una locura Sentido contrario Me dices, ¿eh? Tienen el nombre de Iván No, 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 no Vamos a ver Tuércete Ahí, venga, vamos Joder, tío, qué locura hecha Cago en todo que no llegan, tío Ahora, ahora Ahora sí Ahora sí Ah, callejas, que te dejo pasar Espérate, que quité la rueda ¡Eh! Míralo, que hijo de puta, tío Has hecho por el coche de la Marta ¿Hala? Callejas Ah Pero que has puesto una mina ahí arriba ¿Cómo? Me ha topado el cabrón, tío Yo ya no perdono, eh He puesto la mina arriba Y no en mitad de la carretera como tú No perdono, chaval Bueno, bueno, bueno Venga, Iván, coño Cuíralo, te caes La pata para abajo Es que... No, no, no Es que me has hateado justo cuando estaba llegando, tío ¿Qué? Encima que te iba a dejar pasar Hateado, o sea, habla Habla él de hatear Sí Sí de los haters, tío Es que ponen un C4 en mitad de la carretera, tío Yo le estoy poniendo nada, eh No, pues la amiga Marta lo está poniendo en mitad de la carretera Joder, Iván ¿Qué te pasa? ¿Qué? Vamos, vamos Me cago en la leche Y nada, y sigue Marta con lo suyo Es que encima, se las quiero tirar a Iván y se las come callejas Pues deja ya de tirar La Marta es que tira a Mina La gabrónida No, no, estos son C4 Sí, sí, sí Me cago en todo, tío Vale, vale Y llegando Llegando, no llegará Me cago en todo lo que os menea, tío Callejas a por el Iván, eh Sí, ahora con mi prima Para la urbanía Vamos, vamos Ya está Me cago en todo lo que os menea y os meneo Si es que... Si nos podemos tirar la vida, eh Pues pasa, venga, que te dejo pasar Y ahora me caigo, tío Te recuerdo que tienes que llegar arriba, Iván Te voy a reventar otra vez, básicamente Sí, 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 sí Vamos Qué asco de pantos, tío Me cago en tu vida Me cago en tu vida Iván on fire Vamos Eh, Iván no 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 iban me he quedado asi no pasamos ninguno eh hasta que se nos gasten los c4 si ahi me queda uno basicamente Callejas Vale, venga, gracias De nada Hombre Personaje Callejas, callejas, espérate No, me voy Por por a na Marta, ¿por qué no nos respetamos una ronda y por lo menos avanzamos? ¿Qué te parece? Vale, vale Eh, mírala, mírala, mírala con el C4 Me cago en todo, tío ¡Qué sucia! Es que Respeto, dice, después de haberme reventado 20 veces ¡Mira, ahí va, 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 ahí va ¡Hala, ahí la tiro fuera, tío! El Callejas está avanzando, que flipas, eh No Marta, Marta, quieta, 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 pasa ¡Me cago en todo! ¡Qué sucia, tío! He caído, pero antes de matarme Avisado estaba ¡Qué sucia rata! De cloaca Y todavía me quedan, ¿cuántos me quedan? A ver Me quedan 16 todavía, eh ¿Qué dices? Quita, 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 quita Ah, que el Calleja Como de Rafa Es que no, tío Marta, quieta Vale, vale, he pasado, he pasado ¡No! Vale, vale, vale Madre mía, no me puedo creer que vaya a pasar una Callejas, por favor, déjame llegar ¿Quién te he dejado llegar? Callejas no sé que va al primero, ¿no? No, yo un segundo Primera vas tú No quieras mentir nada ahora Ah, no sé Yo pensaba que llevabas media vuelta más que yo Mira, LOL Iván, dejando minas ahora ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Qué sucio! Ya no te perdono ni nada más, eh ¿Te he perdonado la vida? Sí, me has perdonado Sí, ahora vamos Ahora eres Ahora eres el ángel El que más de la vida Me cago en la leche Mierda Qué sucio soy todo el mundo Ahora empieza la vuelta dos de dos ¿Qué dicen? ¿Quieres quedarme aquí? ¿Quieres esperar? No hay, no hay bomba ahora y nada No soy como tú Vale, vale, vale Vale Pero ya, ya está Marta por ahí dejando cositas Seguro Dejando regalí No, vamos No te conozco No te conozco Ya, ya Ahí dejándome los regalí Mírala, mírala Es que otra vez me he tirado a por ti ¡No! Hay tintas del lele exterior, tío Pero me he salido Mira, Marta, ¿dónde está? Aquí Toma Toma Vamos No, Iván Se baja Y me caigo ¡Eh! ¿No has muerto? ¿Qué va? Nada más que te estoy dando mina todo el rato, tío ¿Qué sentido tiene esto? ¡No! Tomar por culo ¡A la mierda ya! ¡A la mierda, Marta, tú! Estaba yendo hasta marcha atrás La marcha atrás nunca viene bien, Marta Deja, matala, eh, lo sabe ¡Mátala! Sí, sí, ahora tiene esto sembrado ahora ¡A la mierda! 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 Es que tiene hasta suerte, tío Es que tiene hasta suerte ¡Eh! ¡Pero cómo que no ha muerto! Me va a matar así, encima ¡Vamos, vamos! Pues ahora tienes el coche en el medio ¡Hala! No pasa nada Está apartadito ¡Déjame llegar! ¡Que está el punto injusto, tío! ¡Toma! ¡Estaba injustito, tío! Además estaba en la punta delante Antes, a mí también estaba justo, eh He dicho, de un empujón lo pillo, tío Me cago en todo No me lo puedo creer ¡Maldita carrera, tío! ¡Me voy fuera yo solo! Ya estamos... Por lo menos vengado estoy ya Vale, vale Y ahora está el coche aquí de Marta en mitad, ¿sabes? ¡Es culpa de él! ¡No, no, no! ¡Pero se lo vas fuera tú! ¡Pero qué! ¡La culpa no es mía! Sí, sí Pero en verdad la carrera sin salseo hubiese sido muy aburrida Sí Esto es correctamente correcto Cuidado, Iván Venga Ah, vale Y entre vosotros los matáis Y a mí sí ¡Pero si es que eres tú! ¡Pero si eres tú la primera que mata! ¡Venga, déjame pasar! ¡Déjame pasar! ¡Míralo! ¡Es que lo ves! ¡Lo ves! ¡Pero si es que eres tú! Es que... No, no, no Es que eres tú Y cuando te he dejado antes me has dejado una mina, eh Ya no me sé Porque la mina ya estaba dejada No sabía que me iba a dejar pasar La mina ya estaba puesta ¿Qué quieres que hago? La quito Igual que con el calleja Antes me has dejado pasar Pero ya la mina no la puedo quitar A Marta el dicho Mucho te quiero, perdito Pero pa' un poquito ¡No! ¡No! ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡No, el punto ahí, joder! ¡Más, el departe! La vieja se ha puesto en medio Oye, pues que llevas subiendo A mí que me estás contando Yo me voy la última ¿Sabéis que voy la última? Y me estáis... Calleja va primero ahí ¡Pim, pam, pim, pam! Pues cuando quieras nos dejamos pasar, eh ¿Qué es? Es que encima todo se queja Es lo gracioso ¿Me vas a dejar pasar ahora o no? ¿Me vas a dejar pasar ahora o no? Es que mírala, no me he contestado No, cuando no responde Porque no nos va a dejar Ya te lo digo yo No pasa nada, ya he llegado Vamos Bueno, ahora podré pasar Si te portas bien Uff, madre mía Si me porto bien, dice ¡Hombre! Como tienes que estar aturrado, tío Plena tensión, concentración Me habéis dejado la última Sí ¡Uuuh! ¿Qué ha hecho? ¡Bueno! ¿Lo que ha faltado? ¿Para que te lo com... Uuuh, me cago en todo, tío Ya he cogido el punto ¡Hala! Madre mía Sigue, sigue tirando cosas Espérate, Marta No le doy, tío No le doy Tío, Marta, por favor Es que vamos Me freno y nada De ella, toma Para adelante Para adelante Siempre te caes tú, eh Si frenases un poco ¡Holo, holo, holo! Yo me he ido a Cuenca, tú ¿Quién va a última, en teoría? Marta Mírala, otra vez ¡Otra vez! Ha sido sin querer Ahora ha sido sin querer Pero si me estás viendo desde arriba Dime que no me ves ahora Dime que no me ves Y me caigo yo solo, tío Yo flipo Yo alucino, eh Venga Alucino pelotillas, tío Sí, a ver, a ver Los C4 que has dejado por aquí No No he dejado nada Ya A ver, tú menos cuando te conociste Creía Ya no, Marta ¡Eh! Pero si es que no frena el panto, tío No frena la curva esa ¡Ah! ¡Ay! Que voy haciendo rappel Sí, sí, sí Es que hay un momento Que le pisas el freno a tope Y no frena, tío Eres rappel Tienes que ir frenando por aquí Porque si no te aceleras Que flipas Sí, se embala ¡Ay! Bueno Mira, voy a entrar sin acelerar ¡Uf! Mira el Callejas al final Callejas terminó ya, tío Y yo voy tercero Me pone ahora No, pero voy yo Creo ¿Qué dices? Si yo tengo que subir otra vez Callejas ¿Llevabas una vuelta de más? Sí ¡Joma! Dios, que tal le gasto la pega Ha cogido el punto, ¿eh? Ya, que la ha cogido He ido a atropellarle No, y me caigo Me parece perfecto Se llama Karma Muy perfecto Karma dice Mira aquí para la última ¿Me has dejado última entre los dos? Y porque no hay más Pero si ha sido tú Madre mía Espero no caerme aquí No voy a ir muy rápido No voy a ser el demonio Pero ahora ya al final Uff Madre mía No voy a ir Y eso ¿Qué hace, Iván? La Marta Mírala Yo Ostras, es que te están fusilando Pero vamos Te están mirando ahí Me ha pillado Es que yo no le veo Claro, él a mí sí me ve Pero yo a él no Venga, que me caigo para abajo No pasa nada No pasa nada, compañero Ya llevamos casi Más de cuarta de hora de carrera aquí No pasa nada, compañero Esto es La mega carrera Lo que dura, dura No, no Otra vez Vale, vale No pasa nada Te iba a reventar yo Pero si te caes tú sola Mejor Venga, vamos a ver a Marta Ahora Es que me pone nerviosa Me tibla la pantalla Vale, vale Perfecto, perfecto, perfecto Y me tira Creo que tengo que hacer esto Si no Que hija de fruta Lo sabía Es que mira que salió por eso ¿Sabes? Te he reventado yo también Me han dado hasta un premio y todo Por buena ciudadana Sí, sobre todo por buena Buenísima, buenísima Una máquina era Una máquina de ciudadana, compañero No, no te salga No, no te salga Ciudadan o Kane Le decían Venga, nos dejamos pasar Que estrés, tío Díganlo ¿No eres correcto? Y ala Ala, 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 ala Por todo para abajo Por el hater Venga Cuando decían de hatear Te dejaré pasar Minecraft Venga Madre mía, eh Que hater tú la Marta Sí, sí Cuéntame más Otra vez A tomar por culo Eh Que hablo que has dicho nada No, hombre Pero antes sí Pa' cuando lo haga Ya, ya, ya se ha bajado Ya está Iván, ya te busca Bip, 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 neeeeh Confío, 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 confío No, no lo tenía ahí, tío Toma Que ser ridículo, tío de pleno cuidao Marta que te cae marta que te cae ten cuidado Marta que te va ten cuidado Marta el boludo Marta ten cuidado que viene Marta que choca ten cuidado Marta adios la has puesto mirando para abajo adios Marta venga hasta luego esto es imposible no vamos a acabar nunca esto es que no me deja llegar eh pues eso es que la mas que te acercas me saca el C4 o el RPG la batalla de la mía adios adios Marta que? no le he sacado nada ahora ha sido el a ver quien es el hater venga nos dejamos pasar esta vez que para arriba y yo no tengo nada ahora ella va por su camino yo voy tranquilita yo voy tranquilita y ahí viene el Iván ah dios que pesazo ahora quiero salseo a ver si puedes si te bajas del coche va a caer para abajo ya ahora va a venir y me va a rematar No Espera, espera, espera A ver si caigo aquí ¡Eh, eh! ¡Uy! ¡Si no me mato, tío! ¿Has visto dónde he caído Calleja? No, estaba viendo la Marta He caído encima de la rampa, tío Pero de arriba abajo El pescado, el pescado enganchado ahí ¿Vamos en el Iván? Venga, vamos a caer Iván A ver Ahí va Ahí va con el rally ¡Bruuu! ¡Dios, adiós! ¡Fuera! ¡Descarrilamos! ¡Fuera, vamos! Venga, vamos a acabar ya, eh O sea, esto ya tiene que acabar, eh Hay que acabarlo ya Pues Iván, a ver si te aplicas el cuento Venga, venga Sí, le dijo la sartén al mango Verás Toma, es que lo veo, lo veo, lo veo ¡Eh, pero! ¡Ay! Que caiga encima, yo creo, eh Madre mía ¡Qué leñazo! Venga, ahora sí, eh Ahora sí A Marta Madre mía El Iván El Iván es que papá abajo Probamos A pijo sacado Madre tío ¡No! ¡Mírala con el C4, tío! ¡Pum! Toda su vida, tío Toma Me quedan dos, eh ¡Qué pena! Le he gastado los 25 Marta, ya no es que a ti me han gastado de C4 ¿Es la única forma de pasar? No ¡Tío! ¡No! 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 ¡No me caes con el mismo sitio! ¡Madre mía, tío! Te queda un C4, entonces Confirmado Venga Primeramente te va a desmantelar de arma Y luego pasará ¡Madre mía, qué carrera, tío! ¡Oh! ¡No, no, no! Escucha, que si me salgo por el otro lado Coge el punto de golpe, eh Eso lo te iba a decir A ver Ok, me voy a hacer la trampuna ahora al final ¡Mírala! ¡Nada, hombre! Y me deja otra vez al revés ¡Venga, venga, venga! ¡Vamos, vamos! ¡Este no tiene C4! ¡Que se han acabado ya! ¡Dale! ¡Sube! ¡Marcha atrás! ¡Marcha atrás, 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 atrás! Ahí está ¿Por qué siempre me caigo yo, tío? No, no, hoy caigo los dos dos No hay ninguna vez que me quede arriba Yo creo que es porque soy el que impacta Y salgo todo volando ¡Uy, uy, uy! ¡Tengo cuidado, Iván! ¡Venga, vamos! ¡Esta es ya la última! Esta vez ya... Venga, venga, sí ¡Por qué no tengo C4! ¡Que la última, que la última! ¡La última y todo eso, sí! ¿Que si no? ¡Qué carrera, tío! ¡Madre mía! ¡Que el Iván se pone cabezón y no deja pasar! ¡Yo! ¡Qué acción! ¡Sí, sí, tú, tú! Yo creo que se van un poco los dos, pero... Como tú lo quieras ver ¡Mírala, mírala, mírala! ¡Y después le pongo yo cabezón, ¿sabes? ¡Ja, ja, ja! ¡Marta, Marta! ¡Y le pincha las fucking ruedas, tío! ¡Es que la Marta parece que no, pero...! ¡Pero, pero...! ¡No! ¡Más armas! ¡No! 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 ¡Estaba arriba ya! ¡Más armas! ¡Ahí va otra vez! ¡Bazoca! venga ya va con el bazooka tu venga Ivan baja baja voy voy y la sube ella a la rampa a pie y todo yo creo que asi es mas facil no me deja subir con el coche pues andando eso si como entre muy rapido el Ivan te lleva por delante vamos te quita hasta oh y me mata tido con tiro que guarra tío la Marta pero es que dejame ya acabar si no puede ganar no puede ganar o no lo entiendes ahi va para arriba ahi va para arriba corriendo corre Marta corre venga venga voy a llegar hasta arriba corriendo esas piernas para hacer toma ya te digo yo toma lo sabia eh lo sabia pero es que el tampoco deja hombre no te voy a dejar que me gane sabes? pero el tampoco haciendo la guarra aqui el uno por el otro la caja sin barrera adiao Ivan encima tiene el coche aqui en medio adiao Marta ufff 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 nooo esa era mi oportunidad tio era mi oportunidad de llegar a la meta de golpe y esta el puto coche ahí en medio y eso de quien es culpa? de que este ese coche ahí en medio hombre me has reventado tu me has matado y has dejado el coche ahí en medio pues nada la culpa es mia claro claro el coche rosa no es mio es que esta el coche en el medio eh es que no puede ser ahi va para arriba vamos Marta venga con el guisante verde ahi ya esta ya esta ya esta ahi ufff venga que te quedaste por sola hasta luegooo ahi va venga Marta otra vez quita el coche rosa de en medio es que mirala no me deja ni quitar el coche la cerdípala si me estabas tirando mira mira no hombre porque he visto el rpg venite camino ya ya por supuesto faltaria mas enserio vamos a acabar ya maldita sea la hora en la que jejeje caigo encima de la rampa tu Marta va al borde va al borde va al limite ya mira mira se le va el coche se le va se cae se cae se cae Marta que te cae te cuidao ya esta ahi arriba esperandome nooo madre mia que mala eres he comido toda la pantalla pero si que esta ahi los dos diciendo venga vamos ya vamos ya si es que no me va a dejar ella no me deja yo no tiro nada ya no claro claro solo me acaba de reventar con un rpg mientras bajaba venga ahi va ahi va el garbanto verde de Marta eh frena frena he frenao eh no me lo creo que me vaya a dejar ahora se bajara y me tirara un rpg o algo venga no te voy a decir que no conociéndola ohhh aleluya me tendria que me haberba drenao y limitarla tio es normal encima Encima, con lo buena gente que sois, me hacéis asesorísima gente. Ya has visto que el karma existe. Mira, hasta luego Marta. Madre mía, Marta, madre mía. Vaya mala gente que sois. Sí, sí, claro, claro. Encima, tú mala gente, dices. Adiós.